Colorado, 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 mi hermano, ya el Colorado está en la calle, vamos a ver qué nos trae hoy, creo que va a ser preguntas caxiosas, bueno, vamos a ver qué opina la gente, muy importante que ustedes son parte importante de este programa, señores, claro que sí, así que Colorado, ¿qué nos tiene? Luisito, nos vemos ahora papi, gracias por el pase, bueno sí, nos encontramos aquí en Kron, en el tamalazo, hoy vamos a estar aquí transmitiendo para los más pegados de todas las polémicas que existen en la red, de lo que les gusta a ustedes, el belebele, el chisme, pero, y cosas interesantes también, aquí estamos con el divo de Placeta, que está cantando hoy aquí, que se casa, se casa, para que nos dé alguna primicia para la boa, a ver si nos metemos ahí para colar, a ver si cogemos un pedazo de que y algo, oye. Aquí tenemos una muchacha que nos va a dar su humilde opinión, a ver mi reina, ¿qué tú crees de lo que está pasando con Shakira y Piqué? Que Shakira tiene la razón, porque las mujeres ya no eran, las mujeres facturan. Ah, bueno. No estoy muy informada de eso. Que se pararon, que están facturinadas, pero no voy a formar, que me tienes loco. Es que yo no veo, yo no veo las redes sociales. No ves nada, pero es una red, pero es una red, es una noticia, es una noticia del mundo. Buenas noches. Buenas noches. Este programa es para los más pegados, tu opinión. Me hace falta saber de Shakira y Piqué. Aquí en tu lado has razón. Shakira le cambió el rol por el Casio, o Piqué porque ella se cansó que Shakira estaba más vieja. ¿Cuál es tu opinión? Hermano, yo soy un varón feminista, pero en este caso estoy con Piqué. Estoy con Piqué porque Shakira tiene demasiado público. Tenemos que buscar la cobertura de qué forma nosotros jalamos la gente de nosotros para acá. Soy Team Piqué. ¿Soy Team Piqué? Sí, Team Piqué. Bueno, mira, por lo menos alguien vea a Piqué todavía, caballero, ¿viste esto? No todo es tan malo. Oye, muchas gracias, papito. Gracias, gracias. Bueno, señor, aquí seguimos como bien. Seguimos aquí en el tamarazo, tremendo ambiente, la cosa súper buena. Y vamos a seguir con la polémica de nosotros. A ver, mi niña, ¿qué tú crees de las cosas de Shakira y Piqué? Bueno, te diré que soy Team Shakira, porque soy mujer y ella me representa. Pero no dejo de reconocer que ya hay que dejar al muchacho joven que vive su vida, cada cual para su lado, y ya a vivir que la vida es una. Pero entonces, ¿él la cambió con un Casio? ¿O él cambió el rollo con un Casio? ¡No, no ha cambiado! Ya dejen, saquenle el pie ya, pobre Piqué, y que viva su vida ya. Ya, que sea feliz. Que sea feliz, pero soy Team Shakira. Bueno, señor, aquí seguimos, aquí seguimos, que encontré este bellozón aquí, en el tamarazo. Hay que venir más a menudo, ¿eh? A ver, mi niña, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tú crees de la polémica entre Shakira y Piqué? Yo creo que cada cual está con quien quiere estar. Luis, si él decidió estar con la muchacha, hizo bien, ella quiere buscarse otro. Entonces, ¿tú crees que hizo bien Piqué en cambiar un Casio por un role? No, él cambió un role por un Casio. No, no, ahí, 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 ahí está, 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 está. No, papi, no. Roles, roles. ¿Y no? Claro. Yo tengo uno. ¿Verdad? Yo también. ¿Qué, yo, qué, yo, qué, yo? Yo tengo un Casio. No, un role. ¿Esto? No, chicos, no. Este es el Vin Ben de Londres. Este es el Vin Ben de Londres. El reloj grande, ella. Bueno, señor, aquí seguimos, aquí seguimos con una gran cantante que canta, que es, vaya, lo que suena por la hoja es un ángel en la hoja. Vamos a presentar a tú misma para que el público te conozca, es lo más pegado. Perdón. ¿Dónde cómo lo presentes tú? Oh, mi nombre es Yaili y estuve en la hora, cada hora, 3.0. Llegué, fui semifinalista y muy agradecida con todos, la verdad. ¿Y dónde te pueden seguir la gente? ¿Tienes tus páginas, en tus redes? Tengo mi página de Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp, también. Se pone Yaili Olano, me tienen que buscar por Yaili Olano. Bueno, ve acá ahora, ya que estamos en esto. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Tienes novio? Sí. Sí, ¿dónde está? ¿Alcanza muy buena mi tetina? Bueno, para los que querían. Ella estuvo en la hora, Carabóla. Háblale un poquito de la hora, Carabóla. ¿Quién es el que dirige eso? Que es muy amigo de él. No, yo no bebo en cosas plásticas el café. ¿Quién dirige en la hora, Carabóla? Alejo, Tavóla. Cambiamos posición. Salud. Cambiamos de tema. No te van a la cabeza. Mira, yo no bebo. Otra cosa, y en la polémica entre Piqué y Shakira, ¿a quién tú le vas? Las mujeres facturan. Un poquito de esa zona a la cosa. Las mujeres facturan. Se pegó el tichito. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas que no vamos a facturar más. Tiene que vernos mierda. Yo soy Tim Shakira. No más pega, sintoniza, oye, sintoniza, no más pega.